Música Hemos decidido meter un mar y tierra, que es a base de asada, camarón, queso, aderezos, envuelto en tocineta Son gigantes en tamaño, pero también son gigantes en sabor, y lo más importante, están envueltos en tocineta Bienvenidos a donde comer, porque hoy conoceremos a los Big Mulas Comenzamos Big Mula vende lo que son burros percherones, al estilo durango, claro, van envueltos en tocineta Mira, aquí manejamos dos tipos de tamaños, más que nada Manejamos lo que es la especialidad, que queda aproximadamente de 12 centímetros, con un grosor de entre 8 y 10 centímetros Y también lo que es el Mega, queda aproximadamente de 20 centímetros de largo, igual con un grosor de 8 a 10 centímetros La especialidad de la casa realmente es el Mula Es un burro que lleva aguacate, asada, queso, lleva dos tipos de aderezo, ajo y chipotle Lleva algo de vegetal, que viene siendo tomate y chile poblano asado Música Yo podría recomendarte más que nada el mar y tierra Es una combinación muy buena entre camarón y carne asada, se lleva muy bien y es de muy buen tamaño y sabor Música Los siguientes burros que yo te podría recomendar que vendemos bastante es el norteño Ese va hecho a base de asada, queso, frijol refrito, lleva un poco de cebolla, aderezo de chipotle y envuelto en tocineta Música Y lo que viene siendo el burro de asada con salchicha para asar, lleva un poco de frijol refrito, queso y sus aderezos Música Es una gran satisfacción, estamos siendo recibidos de una gran forma por la gente Las personas repiten, vienen, nos recomiendan con familiares y amigos Y todos tienen la misma perspectiva del producto, que les gusta, que es algo económico realmente La verdad nunca me esperé la reacción de la gente, simplemente quisimos trabajar, hacer un producto novedoso No hacer competencia a absolutamente nadie, crear algo nuevo Eso me llena y me da la satisfacción de saber que el producto les ha gustado Y si los Big Mulas te gustaron, por favor comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima